¿Qué pasa, pelaguas? ¿Cómo va esa vela? Hoy os voy a intentar resolver una duda que me planteáis muchísimo por redes sociales. Según el caso de alopecia y por recomendación de un profesor al médico, algunas personas combinan el minoxidil tópico con el minoxidil oral. O sea, no es incompatible. Aunque la mayoría de nosotros decidimos hacer el cambio del minoxidil tópico al minoxidil oral por una cuestión de efectividad, comodidad o recomendación médica. ¿Pero cómo hay que hacer este cambio entre ambos tratamientos para evitar el efluvio telógeno o el efecto rebote? Esta duda nos la ha resuelto el tricólogo Sergio Baño en una pedazo de entrevista que le hemos hecho Michael y yo con más de 100 preguntas. Hemos hablado sobre la cronación capilar, sobre los efectos secundarios de diferentes fármacos, sobre cómo evitar el efecto rebote de minoxidil. ¿Queréis ver esta entrevista? Pues yo quiero mucho, pero que muchísimo apoyo en este vídeo en forma de like. Y que obviamente, si no estás suscrito al canal, que lo hagas ahora mismo, porque tenemos que llegar a los 24.000 suscriptores. Y antes de seguir, quiero recordaros que este vídeo es meramente informativo. No os estoy incitando que empecéis el tratamiento con el minoxidil, porque además de necesitar receta, os lo tiene que recomendar vuestro profesional en médico. Cuando me hice el segundo trasplante, muchos me preguntasteis que cómo hice para cambiar del minoxidil tópico, en este caso el minoxidil en espuma, al minoxidil oral y que si noté algún efecto rebote. En mi caso fui un poquito más radical, pero por una razón muy sencilla. Yo dejé el minoxidil tópico un mes antes de hacerme mi segundo trasplante capilar y un mes después empecé con el minoxidil oral. Me dio efecto rebote, pero como me tenía que rapar para el segundo trasplante, pues me daba un poquito igual. Y el shredding, al empezar con el minoxidil oral, no lo noté porque estaba en pleno shock loss y ya estaba más pelado que el culo humano, así que... Pero ¿qué pasaría si quisiera cambiar del minoxidil tópico al minoxidil oral de golpe? Mirad, el minoxidil oral es más efectivo, sí, pero necesito un margen para empezar a hacer efecto. Sería un error suspender el tratamiento tópico pensando que el tratamiento oral desde el inicio, desde el primer día, empieza a hacer efecto. Si hiciéramos esto, tendríamos lo que es obvio, un efecto rebote por el efluetelógeno de haber dejado la medicación y eso, obviamente, al pasar de una medicación a otra, no lo queremos. Teniendo en cuenta que un tratamiento como el minoxidil necesita de 4 a 6 meses de margen para que empiece a hacer efecto según el paciente, lo más adecuado es hacer una combinación de ambos tratamientos porque no es incompatible. Haciendo una correcta transición entre ambos tratamientos, conseguiremos evitar el efecto rebote del minoxidil tópico que no lo queremos y conseguiremos que el minoxidil oral nos siga ayudando. Chicos, para más respuestas como estas, pero por parte del tricólogo Sergio Baño, un fuerte like, ya lo sabéis. Muchas gracias y un abrazo.